No. ¿Eresa? ¿Eresa? No bueno, no sé. A ver. ¿Va a ver? O... o no, sí. O la agarramos el mundo y... Arriba todo el mundo. Ok. Vale. Para destruir las estatuas, pues. Sí. Sí. El no vuelve. El no vuelve. Voy Ufff Vamos Vamos arriba Se ve la vida Ok No Nooo Y los tres nos mataron Ok, descendemos, descendemos Ok, voy a arriba Nueva podemos Nueva podemos Ay Jeje El templo se repete Ah, cacro Y los tres Vamos a hacerse el libro Ya va a salir Ya va a salir el libro Esperamos salir No, 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 está mucho Vamos mejor a tocar Aprovechemos No, 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 no Si es por parte del drag que me hace así Vamos con el día Venga mi medio Necesito ayuda Ya, ya, demasiado tarde Calditos Abajo Abajo Estamos Abajo 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 Vamos abajo Sí, la requé Sorry The dome has reappeared No, no, no No, no, no Vamos por arriba ¿Ya va a salir el libro o todavía no? Vamos Vamos, pongo vida Vamos abajo Vamos abajo mejor Vamos, pongo vida Vamos, pongo vida Vamos, pongo vida Vamos, pongo vida Uy, la de abajo está en peligro Vamos, pongo vida Ay, no se tiene una vez ¿Ya salió el libro? Vamos arriba Vamos arriba No, pero no tengo No tengo vida Hijo de su madre Voy Y para todo esto ya tenemos Darko y no lo hemos usado Si, verdad Ellos lo tenían desde hace mucho y no lo usaron Yo tengo el libro Yo tengo el libro Enemy tower Enemy tower destroyed El tome ha desaparecido. El tome ha desaparecido. ¿Vamos? Ok, sí. Agarramos el libro. No, me lo quitó la regla. No. La de arriba está en peligro. El tome ha desaparecido. Son muchos. Adiós. Adiós por arriba, chico. No vas abajo. No. Voy. Voy abajo. Ya puse la vida ahí. Ok. Ok. Tengo otra vida. Agarra el libro, agarra el libro. Y arriba te van a sacar, mamá. Va para arriba. Desciéndete, va pechito. Pechito. Ok. Aguante, pechito. Vamos. Si, pongo la vida. Pongo la vida. Kark. Tonto, al anciano. Dado, que se vence en cierto modo. Claro que sí. El tome ha desaparecido. Neno, que se vence en cierto forma. No se desigual. vamos abajo tengo el libro está jodiendo la torre de arriba de nosotros vamos a ir a la torre de arriba El tome ha desaparecido. La chinga, ¿por qué no le di? El tome ha desaparecido. 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 será hasta el próximo vídeo amigos